Y con sentimiento mis seres de guerrer Bichirana kwa kubayu, bichirana kwa kubayu Takana ima shiyu, iyo tata iyo nanay Ingaki nikana shiyu, ingaki nikana shiyu Sekunday ni bayu, ranishi baku tata i Bichirana kwa kubayu, bichirana kwa kubayu Nishukabi kunya, ranishi baku tata i Y el saludo va para mis amigos Serafi Sánchez y Raimundo Sánchez Ikuro guajakei guerrero Bichika saku bichikai, bichikata bihio Nitzukabi kunya, kokatak dikuni nura Tenakoita taibaxi, tenakoita taibaxiun Ko kubayu kubayu, bichirana kwa kubayu Bichirana kwa kubayu, bichirana kubayu Bichirana kubayu, bichirana kubayu Nishukabi kunya, ranishi baku tata i Y eso es la guitarra mágica De los plebes De Guerrero Bichirana kubayu, bichirana kubayu Bichirana kubayu, bichirana kubayu, bichirana kubayu Bichirana kubayu, bichirana kubayu, bichirana kubayu Gracias por ver el video Gracias por ver el video